de la carta a los hebreos hermanos Dios no es injusto para olvidar los trabajos de ustedes y el amor que le han mostrado al servir a sus hermanos en la fe como lo siguen haciendo hasta hoy deseamos sin embargo que todos y cada uno de ustedes mantenga hasta el fin el mismo fervor y diligencia para alcanzar la plenitud de su esperanza así lejos de volverse negligentes serán ustedes imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan lo prometido por Dios en efecto cuando Dios hizo la promesa a Abraham como no había nada superior por lo cual jurar juró por sí mismo diciendo te colmaré de bendiciones y te daré una descendencia innumerable por este motivo Abraham perseveró en la paciencia y alcanzó lo prometido por Dios cuando los hombres juran lo hacen por alguien superior a ellos y el juramento y el juramento pone fin a toda discusión también Dios cuando quiso mostrar con plenitud a los herederos de la promesa lo irrevocable de su decisión se comprometió con un juramento así pues mediante estos dos actos irrevocables promesa y juramento en los cuales Dios no puede mentir tenemos un consuelo poderoso los que buscamos un refugio en la esperanza de lo prometido esta esperanza nos mantiene firmes y seguros porque está anclada en el interior del santuario ahí donde Jesús entró precediéndonos constituido sumo sacerdote como Melquisedec El Señor recuerda siempre su alianza Doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea grandes son las obras del Señor dignas de estudio para los que las aman El Señor recuerda siempre su alianza ha hecho maravillas memorables el Señor es piadoso y clemente Él da alimento a sus fieles recordando siempre su alianza El Señor recuerda siempre su alianza Envió la redención a su pueblo ratificó para siempre su alianza su nombre es sagrado y temible la alabanza del Señor dura por siempre El Señor recuerda siempre su alianza Evangelio según San Marcos Un sábado que cruzaba Él por entre los sembrados al pasar sus discípulos comenzaron a cortar espigas Los fariseos le decían Mira por qué hacen en sábado lo que no está permitido y les respondió Nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que con él estaban cómo entró en la casa de Dios siendo sumo sacerdote aviatar y comió los panes de la proposición que sólo pueden comer los sacerdotes y dio también a los que estaban con él y les decía el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado por esto el hijo del hombre es también señor del sábado del sábado